En nombre de la Santísima, a augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, sabidos y por haber, a la separación definitiva del Gobierno haitiano, y a implantar una república libre y soberana de toda dominación extranjera que se denominará... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Venido Yo lo voy a dar Bienvenidos al show del gran escapista David Tovérnico Bueno, cuando salga de aquí Porque tengo como dos meses trancado con el truco estelar este Pero no se apugren Yo salgo solo La verdad es que todo se me hubiera complicado Si no fuera por internet banking De Banco León Ahí yo pago la luz, el teléfono Y hasta transfiero el pago del local Todo usando mis cuentas Ya me he vuelto un experto En va, cualquier cosa que tú quieras saber Sobre cuentas de ahorro y cuentas corrientes En internet banking León Pregúntame En lo que salgo de esta Continuamos con su programa favorito A tu mayor Una ventana al mundo Y estamos conversando Con Omar Ramírez Omar Yo creo que tú eres un artista nato Decir que eres actor Que eres cantante Que eres locutor Como que esas cosas se conjugan Como que esas cosas se conjugan Pero hay una línea divisora Entre un talento, entre una condición y otra La actuación, el teatro, el canto ¿Por qué te inclinas? Mira Yo verdaderamente no sé Lo que sucedió fue que empecé A acercarme a esas cosas A ver a grandes artistas Y tener la ilusión de ser como ellos Y por ejemplo Pedro Infante Me encantaba Mi madre le gustaba Escuchar los programas De Pedro Infante Javier Solís Marco Antonio Muñiz Mira Y con ese perfil Que tú tienes Y esas oportunidades Que se le están dando Ahora a los actores Que la República Dominicana Ha crecido El cine Gracias a Dios Están creando condiciones Para que la gente pueda Porque tú eres un actor nato Pero si esas oportunidades no llegan ¿Cómo desarrollar esa condición? Y realmente tú sales de un proyecto Entras a otro Porque todas esas actitudes que tiene Cómo son propicias para ser llamado ¿Tú piensas seguir trabajando? ¿Tiene algún proyecto? ¿Tiene ir más allá? ¿Cómo visualizas el futuro en ese proyecto del cine? A mí yo no concibo mi vida sin el cine Y sin el teatro Ah, así de que un parioso es Sí, sí, la verdad Es que me siento que realmente Ahí es donde yo puedo dar rienda suelta A toda mi capacidad creativa Y a todas mis inquietudes Al igual que la arquitectura Y la poesía también Que de vez en cuando escribo algo Tengo unos cuantos libros Que no he podido publicar Pero he publicado He sido antalogado En libros de poetas Como Robert El gran poeta Robert Berroa Atomayorense Y nada Espero algún día poderlo Poderlo hacer Poder publicar Que bueno Omar Compartir con la gente de Atomayor Con la gente del programa Atomayor una ventana al mundo Todo eso conocimiento Toda esta capacidad que tiene Omar Vamos a pasar A disfrutar del parque de Atomayor Y para ello lo vamos a hacer En compañía De una persona muy especial Para ti Y para mí Tu hermano Mi amigo Eduardo Ramírez Eduardo Ramírez Gracias Gracias Herotilde Por conectarme Con mi hermano querido Omar Ramírez Omar Vamos a hablar En esta oportunidad Del parque Que significa el parque El diseño del parque A que se debe Por ejemplo Los colores de los bancos Y que significa cada banco Gracias Mi queridísimo Coterráneo Hermano Eduardo Hermano de sangre Y hermano De raíz Pueblerina Cuando yo Me dieron la Encomienda De diseñar el parque Lo primero que hice Fue pensar En colocar Todos los elementos Que componen La idiosincrasia De nuestro pueblo De ahí Que quise Que cada elemento Resultara En un elemento Escultórico Y que hablara De nuestra cultura En el caso De los bancos Empecé a estudiar Las naranjas Los limones Las chinas Las toronjas Y a darle forma Las cortaba Y luego Empecé a ver Que podía convertirlo En un elemento Escultórico Y De ahí La estructura De la naranja La estructura De la naranja La partí Por la mitad Y le di forma Y entonces Vi que podía Convertirlo En un asiento Y de ahí Surgieron los asientos Tipo naranja Tipo limones Tipo Mandarina Por eso Por eso los colores Que cada uno Tiene Y eso mismo Hice estampando También en el piso Esos elementos Y no solo Y no solo Las naranjas Uno cuando viene El parque De Atomayor Uno puede observar Las curvas Realizadas En acero ¿Qué significan Esas curvas? Esas curvas Significan El cinturón De montaña Que rodea El valle De Atomayor Ok Se hizo en acero Porque es el elemento Más fácilmente Mordeable Y que puede Cubrir más distancia Con menos peso Se supone Que deben de estar Cubiertas Por Por Plantas Por plantas Que le den más sombra Al parque Trepadoras Exactamente Pero ese Que se produce Ahí un microclima Un microclima Correctamente Ese es el significado De lo que nosotros Llamamos el pergolado Que es ese anillo De acero Que en forma ondulante Le da La La vuelta en círculo Al parque Mercedes de la Rocha Y en cuanto a Nuestra ganadería A nuestra agricultura ¿Qué elementos Cuando las personas Vienen Que no son Del pueblo De nosotros ¿Qué las personas Pueden observar En nuestro parque? Ese elemento Para esa Composición De De los elementos Que componen Nuestra ganadería Yo utilicé La Los postes De luz Del alumbrado Quise que se convirtieran En una escultura Donde se vieran A través de la Sepuela La cerradura Los toros Y los cuernos De toro Todos los componentes De nuestra ganadería Están así Que en ocasiones Han venido Extranjeros Italianos Y otros Y de otros países Franceses Y ellos mismos Se han quedado Maravillados Y absortos De que De la fácil Conexión Que hacen Con nuestra historia Tan pronto Ven los elementos Ellos mismos Me lo describen Y eso me hace Sentir feliz Porque me hace Sentir que Realmente Satisfice Un deseo Que tenía Que era de que El parque En sí mismo Se convierta En un elemento Que fuera La imagen viva De la historia Y la idiosincrasia De Atomayor de Rey Que cuando un extranjero Venga No haya que Explicarle nada Sino que Cada elemento Por sí mismo Se explicara Y hablar En el lenguaje Arquitectónico Y artístico De lo que somos Nosotros Como pueblo O sea que La ruta En el parque Ella misma Fue explicando Nuestra historia Y en cuanto A la historia Nosotros per se Por ejemplo Nuestro gobernante Quien donó Los terrenos De Atomayor Los terrenos De Atomayor Fueron donados Por la última Descendencia Descendiente De la familia De los Dávila Que a su vez Fueron descendientes Del rey Carlos V Que a su vez Era el monarca Y dueño De todo este territorio En 1520 Mercedes de la Rocha Ya en sus finales De vida Como no tenía Más descendientes Pues decidió En un gesto De altruismo Y filantropía Entregarle Donarle Los terrenos Sobre los cuales Hoy está Basamentado El pueblo De Atomayor Y el parque De Atomayor O sea Que le debemos Bastante A Mercedes de la Rocha Bastante Y nuestros Presidentes Bueno Aquí Yo Dándole seguimiento A las inquietudes Que tenía De rescatar Lo que son No solamente Nuestros valores Culturales Sino Nuestros Nuestros Personajes Históricos Por eso Coloqué A Mercedes de la Rocha Puesta de pie Entregando La donación De los terrenos Pero también Quise rescatar La memoria Histórica De dos Personajes Históricos Que Hicieron Fueron Personajes Contundentes De nuestra historia A partir De los Primeros De los inicios De nuestra historia Como república En 1870 A 1891 Que fueron Los padres E hijos Pedro Y Cesario Guillermo Que fueron Los dos Únicos Presidentes Padres E hijos De nuestra república Y precisamente Los dos únicos Atomayorense Además de eso Cesario Guillermo Fue el primer Presidente Que Tuvo La Iniciativa De Llevar a cabo Elecciones Libres Y democráticas Pero no solo eso También fue El primer Presidente Abogado De nuestro país Es decir Que le caben Muchos atributos A esos dos personajes Que son parte De nuestra historia Y son Atomayorense De pura ser Hemos tenido Una cátedra De historia Y de cultura Y yo sé Que ustedes Están deseosos De conocer Más del parque Acompáñennos A hacer un recorrido En el parque Mercedes de la Rocha Atomayor del Rey Una ventana al mundo Continuamos Con nuestro invitado Con el escenario De la iglesia Mercedes de la Rocha En frente Y detrás La glorieta Del parque Omar ¿Qué significó En su momento La unión La integración Del parque Con la iglesia? En su inicio La iglesia No tenía Ningún tipo De barrera Entre el parque Y ella Luego por razones De vandalismo Quisieron cuidarla Y entonces por eso Pusieron una barrera Una pared Yo quise ahora En este caso Invisibilizar la pared Y hacerlo Más atractiva Y por eso Creer lo que le llamamos Banco Papiro Alrededor de ella Que A través Del figurado De cerámica Crackeada Hacemos Elementos Artísticos Que reflejan Nuestra cultura Tanto popular Folclórica Como religiosa Y además De eso Para darle Mayor connotación Y fuerza Arquitectónica Y convertirlo En un verdadero Ícono De relevancia Al parque Convertimos Lo que es La glorieta En el significado Por excelencia De todo el parque Poniendo Poniendo Una réplica Amplificada A mayor escala De lo que Era La corona Real y original Del rey Carlos V Del cual Hablábamos Anteriormente Que era El dueño De toda esta comarca De todo este territorio Para decir En honor a él Y como el pueblo Se llama Atomayor del Rey Pues pusimos Como elemento primordial Central La corona Del rey Carlos V Bueno amigo Televidente Yo entiendo Que hemos recibido Cátedra De cultura De historia Y sobre todo Que está plasmado Aquí En el parque Mercedes de la Rocha Ícono De la arquitectura De República Dominicana Desde Atomayor del Rey Una ventana al mundo Vamos a disfrutar Y a refrescarnos Un poco Omar y yo Con un delicioso Y apetecible Coco frío Acompáñenos 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 Acompáñenos